El presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, salió en defensa de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, por sus salidas en falso durante sus intervenciones ante los medios de comunicación. Racero manifestó que la ministra debe corregir sus salidas ante los medios, no obstante, señaló que está en un proceso de aprendizaje, el cual dijo que debe acelerar. La ministra Vélez fue citada por la Comisión Quinta del Senado para explicar las medidas que se están tomando ante el incremento de las tarifas de energía en el país, especialmente en los departamentos de la costa caribe, y protagonizó otra salida en falso leyendo un discurso que había preparado. Lo que le pedimos a la ministra es acelerar ese proceso de aprendizaje, especialmente cuando va a ser los anuncios ante la opinión pública, pero confiamos en las capacidades de la ministra, los criterios que utilizó, que tuvo presente el presidente Gustavo Petro para nombrar. La ministra finalmente aseguró que no tenía conocimiento de esa prohibición y decidió retomar su intervención teniendo como guía su discurso y la presentación que preparó para el debate de control político.